Y nos quedamos en la provincia de Huesca, concretamente en Gistaín. Si yo os hablo de las cuatro torres, ¿a que parece que estoy hablando de una novela fantástica? Pues no, son las torres que pueden convertir a este pueblo en el Manhattan de los Pirineos. Vamos a comprobar todos los secretos que guardan estas torres y cómo ha evolucionado su historia con el paso de los años. Menuda historia tenemos en Gistaín. Nos llaman el Pueblo de las Tres Torres. Como veis, tenemos tres torres de origen medieval. La torre de la iglesia más dos torres más de carácter defensivo. Y aparte, en este pueblo hay una cuarta torre que ha hecho un vecino de nuestro pueblo. Pues venga, vamos a buscar a Ángel Luis y que nos cuente, ¿no? ¡Qué interesante! Gistaín es un territorio fronterizo, bordeamos con Francia. Entonces, bueno, las dos torres que conservamos aquí perfectamente se hicieron como torre defensiva. Esta se hizo en dos fases. La primera fase perteneció a una familia que desapareció, a casa de la torre. Eran grandes de España, tenían títulos nobiliarios, tenían seis mil ovejas. La segunda fase que hicieron la torre esta es referente a una leyenda. Casa Altardán tenía dos torres y había otra familia emergente que empezaba a tener mucho poder, que era Casa Rín. Hubo una gran discusión, una disputa tremenda entre las dos casas, seguramente por cuestiones de ganado. Entonces el amo de Casa Altardán le dijo al de Rín, te plantaré un árbol que nunca más te dará el sol en la puerta de tu casa. Al día siguiente ya se oyeron los estirazos que empezaban a carrear piedras, levantaron lo suficiente para taparle el sol. Nunca más le ha dado el sol a la puerta de la casa. Esta es la puerta principal de entrada. Tenemos aquí la torre primigenia, la que estaba pegadita a la casa de Casa Altardán. A la pues, vamos a conocer otra torre más. A mí me enseñaron desde pequeñito las técnicas tradicionales de construcción. Mi padre carpintero, albañil. Trabajé con la gente mayor del pueblo, ellos me enseñaron todo lo que sabía. El sueño era con mi mujer de hacer la torre. Y nada, lo pensemos mucho, pero al final decidimos, vamos a por la torre. Teníamos aquí las torres medievales así para fijarnos y esas son buenas. Intentemos hacerlas como lo hacían entonces. Yo creo que nos quedó más o menos bien. Estamos contentos, orgullosos de nuestra torre. Realza mucho la estética del pueblo, que siempre ha sido el pueblo de las torres. Y yo creo que esta no desentona en absoluto. Puede pasar como torre del siglo XVI. Habéis visto la torre más nueva de Gistaín. Y ahora vamos a ir hasta el pueblo y vamos a ir a la torre más antigua. Un grupo de chicos de ahí, de Gistaín, os van a contar su historia. Esta es la torre de la iglesia. Es la más antigua de las cuatro torres. Tiene una parte medieval que es la parte inferior al reloj. Y por encima es la parte que se hizo posterior al siglo XVII. En su interior tenemos una escalera que os lo voy a enseñar ahora mismo. Es a la derecha. Tened cuidado con la cabeza. Venga chicos, que ya estamos. Ya hemos llegado a la torre de la iglesia, la más antigua de las cuatro. Tiene más de 13 siglos de historia. Menuda historia tiene mi pueblo. ¡Sistente alto!